Presidente, cuenta la historia griega que uno de los cargos por los que fue enjuiciado Sócrates fue por haber sido encontrado sofista y a uno le llama la atención que ser un sofista hubiera sido un delito en la antigua griega al utilizar las palabras a través como de cobrar incluso por ellas y lograr con ellas encubrir la verdad era considerado un crimen en la antigua Grecia porque se consideraba que el lenguaje tiene que servir a los fines de la verdad que el lenguaje tiene que ser preciso y tiene que un argumento que es bueno siempre responder a los fines de la verdad yo creo que eso es lo que hemos venido viendo en estos debates se dice que el Centro Democrático utiliza la filosofía del miedo que hemos venido atormentando a la sociedad colombiana con amenazas no, yo quisiera dejar una constancia aquí en este Congreso de lo que ha venido pasando todo lo contrario los uribistas hemos sido víctimas de una persecución judicial de un fiscal que señala al expresidente Uribe de cometer masacres que persigue a un candidato a la presidencia que obtuvo casi el 50% de los votos del delito extraño de sabotear el proceso de paz hemos venido viendo como varios miembros del uribismo son condenados injustamente apenas larguísimas de presión que no se le ofrecen a los corruptos como el gobernador de Cundinamarca que se roban todo Cundinamarca eso no se le ofrece a los corruptos eso está destinado solo para los uribistas en el mismo sentido mientras se habla del proceso de impunidad donde la confesión de los delitos ya cometidos de los narcoterroristas va a dar lugar a cero días de cárcel se le anuncia con bombos y platinos desde una curul que ocupó una senadora en la comisión primera que todos los uribistas vamos a ser enjuiciados con la nueva justicia que este gobierno le ha generado a las FARC pero esa justicia no se va a limitar a los uribistas caerán también los miembros de la fuerza pública que ya han sido advertidos y nos dicen que eso es generar miedo no, miedo deberíamos sentir los uribistas con todas las amenazas y lo reitero desde aquí no, no, no sobra valor y amor por esta patria para enfrentar todas las amenazas de los políticos corruptos de los fiscales corruptos y de los que tienen las armas y pretenden doblegar la voluntad de los colombianos nosotros defendemos los ideales como lo hiciera entonces los Quijote dejándoles a otros lo de llenarse las alforjas con los dineros la lucha del centro democrático es la lucha por el ideal es la lucha por las banderas de la justicia es la lucha por la democracia y la libertad de los pueblos la lucha del centro democrático será recordada en la historia de Colombia como la lucha de quienes quieren defender esta patria en contra de las alcabeterías de algunos que pretenden que porque hay fusiles y porque les tienen miedo a los fusiles tenemos que obligar todo el aparato institucional de Colombia hemos dicho y lo repetimos desde aquí que el proyecto de acto legislativo es una afrenta una amenaza al Estado de Derecho en ninguna parte de la historia colombiana un presidente ha recibido seis meses de facultades legislativas sin límite temático y no tiene límite temático así pretenden decir lo contrario porque los acuerdos con las FARC hoy no existen y lo que están firmando es que todo lo que se firme con las FARC pasará de manera inmediata a la ley de manera que hoy no hay límite conocido para las facultades legales y lo que es más grave el congresito es una manera de ocultar una realidad ineludible que este congreso se está despojando de las facultades de constituyente derivado para que sea el presidente con sus ministros los que hagan las reformas constitucionales ¿de qué otra manera se puede interpretar que un congreso necesite mayorías calificadas para improbar oiga eso presidente para improbar las reformas que hace un gobierno que se necesite autorización para modificarla están entregando el poder constituyente derivado en una afrenta a la constitución vigente y en una afrenta al Estado de Derecho que implica la separación de los poderes en ninguna parte del mundo se aceptaría un presidente que tiene facultades para expedir leyes y además para modificar la constitución de acuerdo a unos pactos que se hace con un grupo narcoterrorista el Centro Democrático no ha variado su posición desde que inició esta discusión hemos dicho que los delitos de lesa humanidad los crímenes graves de guerra tienen que ser sancionados por cárcel porque esa es la única manera de que el país reciba el mensaje de la no repetición no repetición no es simplemente limitarse a decir que aquel que estuvo asesinando no va a volver a asesinar es el mensaje que se le da a las futuras generaciones a quienes hoy con escasos 16 años están en las Bacrim que van a ver en el camino de las FARC un camino de éxito en el crimen y que van a sacar un ideario político para dentro de 20, 50 años poder también tener negociaciones de impunidad hemos dicho desde el Centro Democrático que es necesario que no haya representación política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra graves porque eso ha sido una consigna de la democracia colombiana cuando los mafiosos como Pablo Escobar o como los Rodríguez Orejuela a través de sus dineros pretendieron infiltrar la democracia en Colombia el pueblo colombiano a pesar de la violencia de las bombas a pesar de la violencia de las amenazas se sostuvo firme en que no aceptábamos el narcotráfico como parte de la democracia en Colombia esa lucha la recoge el Centro Democrático no aceptaremos narcotraficantes ni genocidas ni reclutadores ni niños ni aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como partícipes en la democracia que tiene que estar reservada para aquellas personas que no se han equivocado el Centro Democrático ha dicho que las FARC tienen que entregar las armas y no podemos aceptar que a través de verbos esquivos como la dejación se pretenda como lo ha dicho las FARC esto no son mentiras del Centro Democrático las FARC que ellos simplemente se abstendrán de utilizarlas en materia política pero que conservarán a su alcance para garantizar el cumplimiento de los acuerdos del gobierno entonces ese es un tema central y el otro tema hemos dicho no se puede equiparar a la fuerza pública que ha sido el ejército de la democracia que ha dado las batallas no con el concepto de guerra justa no con el concepto de guerra no con el concepto de seguridad el Estado colombiano ha utilizado sus fuerzas armadas para garantizarle a los ciudadanos de Colombia su vida su seguridad sus bienes su honra y las fuerzas armadas lo han hecho con sacrificio con profunda abnegación y merecen ser tratados como miembros de una fuerza pública y no igualados con narcoterroristas a los cuales tuvieron que enfrentar cuando venían a secuestrar los diputados los concejales cuando venían a dinamitar los pueblos cuando venían a secuestrar a los empresarios no aceptamos esa misma igualación de toda la sociedad colombiana con el narcoterrorismo que vergüenza para Colombia que un gobierno que hubiera podido simplemente ofrecer impunidad como la ofreció además haya capitulado en la justicia Colombia va a enfrentar una nueva justicia donde las FARC van a decidir la integración de esa justicia y todos los ciudadanos indistingos estaremos sometidos ahora concentran el debate en torno a los fueros presidenciales ningún tribunal en esos procesos de paz ha respetado fueros presidenciales nosotros en el centro democrático les repetimos no tenemos miedo y nos sobra valor y amor por esta patria para sufrir el mismo destino que van a sufrir los héroes de las fuerzas armadas de Colombia pero serán ustedes congresistas los que también terminen enjuiciados y serán perseguidos y seleccionados de acuerdo a los intereses políticos de las FARC esto no es una notificación de miedo esto es una advertencia para que tengan claro que están llevando a Colombia por un abismo del que difícilmente tendremos retorno fácil vamos a enfrentarlo como lo ha hecho el presidente Uribe con pulcritud con abnegación y con amor por esta patria pero no aceptamos los adjetivos peyorativos porque repito nuevamente la lucha la lucha del centro democrático ha sido la lucha del ideal para lo cual hemos empuñado el arma de la palabra los viajes con el contacto con la comunidad la disciplina y el compromiso que ha mostrado la bancada en este congreso eso han sido las armas del centro democrático todo lo demás lo de la persecución lo de amenazar a los ciudadanos de que si votan por un uribista no van a recibir inversiones del gobierno nacional lo de que los uribistas no puedan expresarse libremente porque si son uribistas y trabajan en un cargo público son despedidos lo de que los uribistas tengan que esconderse y tengan que ser hoy casi un movimiento clandestino por la persecución que ejerce la justicia y el gobierno nacional esa política del miedo no ha sido la del centro democrático el centro democrático ha sido el de las ideas ha sido el de las propuestas ha sido el de la defensa de la democracia y la libertad y desde aquí les anunciamos a todos los colombianos que los invitamos a que se unan en la resistencia cívica en contra de los violentos en contra de la politiquería en contra de la corrupción con la bandera de Colombia en alto defenderemos esta patria con todas las vías legales con todo el entusiasmo y con todo el vigor que exigen las circunstancias de persecución que hoy se anuncian a todos los colombianos y al presidente Uribe y al menos los colombianos que hoy se anuncian